Yo soy Isva y tenemos muchos nuevos invitados en mi otro, mi próximo video de YouTube, gracias a los que se han suscribido, es una sorpresa, puede ser que traiga uno y luego otro, y traerá muchos más invitados, solo esperen, y suscríbase, denle like, si te gusta el Free Fire, suscríbete, si no te gusta, vete al chorizo.